Yo te di todo y no valoraste Voy a mi modo, voy a olvidarte Yo te di todo y no valoraste Voy a mi modo, voy a olvidarte Aún recuerdo cuando yo te conocí Pensaba, aseguraba que eras para mí Y no te miento, me hacías tan feliz Y ahora me dejaste solo ir aquí Bailando, yo te conocí Bailando, hoy ahora te olvidaré Bailando, no sé qué nos ha pasado Bailando, yo te conocí Bailando, hoy ahora te olvidaré Bailando, no sé qué nos ha pasado Bailando, ya no encuentro una manera La cama solo me espera De donde me sacaste por ti Volví a la loquera Las flores se marchitaron Las flores se marchitaron Se acabó la primavera Yo te quería mucho Yo según yo, no era cualquiera Pero me equivoqué Pero me equivoqué En dar todo en ti En dar todo en ti En dar todo en ti Yo estaré bailando No sé qué nos ha pasado Es el bailando Bailando Ahora me saldré al barrio A cantar y representar mi estado Con mis locos, con mis misionarios Andamos prendidos como dependiario Metidos en pedos con el comisario Quiero mi sueño, no un salario Quiero lo grande como millonario Darle todo en mama En México, mi barrio Ey Tu saca lumbre Para fumar Tu saca lumbre La 473 Alza Bailando Yo te conocí bailando Y ahora te olvidaré Bailando No sé qué nos ha pasado Bailando 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 Yo te conocí bailando Bailando Y ahora te olvidaré Bailando Bailando No sé qué nos ha pasado Bailando Ey Es el pinche chato De la 473 El Catrín de Guanajuato Alza Cirujano Produce Gracias por ver el video.